Será verdad mi amor Muero por dentro Es tan difícil aceptar Que te pierdo, que te marchas Y que este adiós es el final Cuando un amor es grande y verdadero Como este que a tu lado yo viví Perderlo te destruye Si sientes miedo te dan ganas de morir Cuando ese amor se va, se va la vida Todo es gris en soledad Se llora como nunca más Porque nada es más difícil de olvidar Y tú me has dicho que te vas No sé qué voy a hacer amor No puedo imaginar Mi vida continuar sin ti No quiero ni pensar Muero por dentro Cada momento más y más Siento que ya estoy herido Que este adiós me va a matar Cuando un amor es grande y verdadero Como este que a tu lado yo viví Perderlo te destruye Si sientes miedo te dan ganas de morir Cuando ese amor se va, se va la vida Todo es gris en soledad Se llora como nunca más Porque nada es más difícil de olvidar Y tú me has dicho que te vas Quisiera que esto fuera un mal sueño Nada más Que todo terminara con tu beso al despertar Pero así son las cosas de la vida Y me vas a dejar Cuando un amor es grande y verdadero Como este que a tu lado yo viví Perderlo te destruye Si sientes miedo te dan ganas de morir Se va Se va, se va, se va la vida Se me va Podés crecer soledad Se llora como nunca más Porque nada es más difícil de olvidar Por nada es más difícil de olvidar Y tú me has dicho que te vas Lo menos se va, se va, se va por la hora Es ver si yo ¿Y tú me has dicho que te vas Lo menos queremos Gracias.